Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hopp. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final. En donde declararán dichas informaciones en la corte, el juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Job, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Job y el Chapo Guzmán. El primer testigo es identificado por los fiscales como CW-1, cuyo nombre es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional que se entregó voluntariamente a la Justicia de Estados Unidos en 2016 y que se declaró culpable de los cargos, pero llegó a un arreglo para colaborar. Mario Vargas, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, trabajó muy de cerca con el agente Mauricio Hernández Pineda para proteger los envíos de cocaína de Juan Antonio Tony Hernández y el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. Según el documento, Hernández Pineda llevó a Mejía Vargas a la casa de Tony Hernández en Tegucigalpa. Mientras estaba allí, observó en la habitación de huéspedes un armario lleno de fajos de 20 dólares que fueron envueltos de la misma manera que los sobornos que habían recibido anteriormente a cambio de brindar protección y seguridad a los cargamentos. El primo de Juan Orlando y Tony Hernández llevaba los paquetes de dinero obtenidos por la paga del traslado de las toneladas ilícitas de droga, dichos pagos provenientes de los capos del narcotráfico. Los reguardaban en la casa de Tony Hernández, hermano de Job. Dicha información fueron arrojadas a la luz por Alexander Ardón, donde se supo que Hernández Pineda le advirtió a Mario Mejía que no se podía saber nada sobre esta criminal asociación ya que se manejaba a nivel político. Posteriormente, Hernández Pineda le confirmó que todos los sobornos se pagaban en la casa de Tony. Luego de enterarse de que Mejía Vargas se había entregado a la justicia, Mauricio Hernández Pineda rastreó a la esposa en una iglesia de Tegucigalpa para tratar de disuadir el plan de colaborar con los agentes federales. Hernández Pineda también advirtió a Mejía que no podía hablar de Juan Orlando y Tony Hernández porque la situación sería manejada a nivel presidencial y por lo tanto era demasiado sensible, establecieron los fiscales. El segundo testigo es Alexander Chan de Ardón, identificado en el proceso como CW-2. Chan de Ardón fue el alcalde del Paraíso Copán entre 2006 y 2014 y está involucrado en una mega conspiración de tráfico de drogas. Tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos, comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. Los documentos indican que Ardón en 2009 desembolsó una fuerte suma de dinero a tres diputados del Congreso Nacional para asegurar la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de ese poder del Estado. Víctor Díaz Morales, alias El Rojo, y David Lionel Rivera, cabecilla del cartel Los Cachiros, dieron sus declaraciones en la participación de toda esta mafia criminal, mantenida y apoyada por el expresidente Juan Orlando y el cartel de Los Hernández Alvarado, en donde estos colaboradores ya nombrados participaron en todas estas relaciones criminales con nexos de varios carteles de la droga. El tercer testigo es Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, identificado como CW-3 y que fue extraditado desde Guatemala. La Fiscalía espera que CW-3, El Rojo, declare sobre su narcotráfico y el papel de cada uno de los acusados, incluyendo lo siguiente. Díaz Morales testificará que Tony Hernández explicó que él y Juan Orlando tenían influencia sobre la policía, al más alto nivel para proteger el narcotráfico, que fue una referencia específica a la asistencia, que tanto Bonilla Valladares como Hernández le brindaba a él y a Juan Orlando indica el escrito. El cuarto testigo es CW-4, Denis Lionel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de Los Cachiros. El gobierno espera que CW-4 testifique sobre sus interacciones corruptas con ambos, Bonilla Valladares y Juan Orlando. CW-4 pagó a Bonilla Valladares aproximadamente 300 mil dólares para llevar a cabo el asesinato a grega. En 2003, Davis Lionel se reunió con Bonilla Valladares para buscar ayuda para localizar y matar a un traficante rival, dice el escrito. También se espera que Davis Rivera testifique sobre la participación de Juan Orlando Hernández. El documento de la Fiscalía fue entregado en las últimas horas si en él se solicita a la Corte someter en un solo juicio al expresidente Hernández, el tigre Bonilla y al exoficial Hernández Pineda. Suscríbete a las noticias de Honduras HND y activa la campana de notificaciones para que no te pierdan las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.